Los padres no saben qué hacer y los dan algo en adopción o no sé, los meten en alguna institución. Si se llega a hacer eso con los hijos, un perro viene a ser casi lo mismo. La diferencia es que no la has parido. Pero si llega a hacer eso con los hijos, con un perro puede llegar hasta tal punto que yo creo que se puede llegar a hacer. Pues yo no. No lo sabes. No se está en la situación. Yo para desprenderme de la lluna tendría que pasar algo en mi vida que no la pudiera. Igual si mordiera o algo, no sé. Ojo, estoy enferma y no la puedo bajar nunca a la calle. Que te ataca, que ataca a los niños, que se caga se vea en todas partes, que te labra cada dos por tres. Pues entonces no la das, la matas. O sea, si ya no es una persona para vivir, claro, la matas. ¿Pero a quién se la vas a dar para que haga lo mismo, Joana? ¿Y si tu hija te insulta, te pega, se hace trastada o lo que sea, la matas? Me jodo y me aguanto. Y si mi hija se queda a vivir en este vídeo, me jodo y me aguanto. Es normal. Es normal. Yo he conocido a perros, a gente que tiene coques, que los coques se vuelven súper locos. ¿A verías que son mayores? A verías que son mayores, algunos sí que se vuelven. Igual le empiezan a morder o se hacen en plan, pero además la gente, a ver, mucha gente al final los da. Pero si los das, ¿es que es lo mismo? No, pero los dan supongo que al... Claro. No da, pero supongo que no a la perrera, sino a la protectora igual para cada... No sé. Es que claro. O los sacrificas. Sí, claro. Hombre, es que si va a estar por ahí mordiendo...